Más del 90% de los hogares de los países más desarrollados tiene un televisor. Pero, ¿cómo funciona exactamente un televisor? Una cámara de vídeo capta la luz reflejada por una escena, y la convierte en una señal eléctrica denominada señal de vídeo. Esto se produce mediante un dispositivo acoplado por carga, o CCD, situado dentro de la cámara. En el CCD, la luz procedente de la escena, llega hasta un grupo de fotodiodos situados sobre un chip de silicio. Los fotodiodos conducen la electricidad al ser iluminados por la luz. El CCD convierte la luz incidente en una señal de vídeo eléctrica. Al mismo tiempo, un micrófono recoge las vibraciones del sonido y también las convierte en una señal eléctrica, la llamada señal de audio. Las señales de audio y de vídeo se combinan y se emiten hacia una estación receptora, que las envía hasta los hogares a través de antenas, satélites, o cable. Allí el televisor convierte de nuevo la señal en imágenes en movimiento con sonido sincronizado. La señal de audio se dirige a un amplificador y un altavoz. Mientras la señal de vídeo se envía a un sintonizador y un tubo de imagen. El tubo de imagen del televisor recibe señales de vídeo del sintonizador y las convierte de nuevo en imágenes. Las imágenes son creadas por un cañón de electrones situado en la parte posterior del tubo de imagen. El cañón dispara un as de electrones sobre la pantalla a través de una máscara de sombra. La pantalla está recubierta por grupos de puntos fosforescentes rojos, azules y verdes que brillan cuando el as electrónico incide sobre ello. La máscara de sombra hace que cada as llegue solo a los puntos del color correspondiente. El cambio constante de los puntos fosforescentes rojos, azules y verdes produce la ilusión de una imagen móvil en color.